Norteamérica no es un caso tan uniforme como el anterior, ya que aquí hay magias imperantes según la región por diversas cuestiones que ya veremos en el video especializado. En el territorio de lo que hoy es Canadá y el Gabacho, nos podemos encontrar con que la magia imperante fue un chamanismo tardío, y digo tardío por no decir fallido, pues el chamanismo de los pueblos que vivieron aquí, los iroqueses para ahorrarnos tiempo, consistía en consultas con los seres del otro lado y poquito más. Cosas como los Skinwalkers son más bien anecdóticos, pues el chamán que llegaba a este punto solía guardarse el secreto para sí mismo, lo que propició que el Skinwalker se perdiera para siempre y llegara a ser más una leyenda que un brujo en concreto. Esta clase de brujos son más la excepción entre los chamanes iroqueses. El chamanismo de este lado creció más bien poco por cosas que ya veremos en el video especializado. Hoy en día, en el Gabacho impera el espiritismo que no necesita presentación, pues básicamente es agarrar una aguija y meterse en pedos.